Te pregunto si hay alguien más Me juras que serías incapaz Dos días después te vas Que no lo estabas buscando Pero te has enamorado de verdad Y ahora estás aquí Arrepintiéndote ¿Quién te cree? Regresando, pidiendo perdón Tus palabras no borran ni cambian tu traición No me importa tu versión Tu corazón es diferencia Ahora que ella se fue Hoy te tengo a mis pies implorando mi amor Regresa por favor El corazón que ya se ha ido No tiene devolución ¿Qué te hace pensar? Que podemos nuevamente comenzar No fue fácil perdonar Y aunque ya está en el pasado Pasarán mil años antes de olvidar Lo hecho, lo hecho está Date la vuelta ya ¿Quién te cree? Regresando, pidiendo perdón Tus palabras no borran ni cambian tu traición No me importa tu versión Tu corazón no se trece Ahora que ella se fue Hoy te tengo a mis pies implorando mi amor Regresa por favor Un corazón que ya se ha ido No tiene devolución Eso ¿Quién te cree? Regresando, pidiendo perdón Tus palabras no borran ni cambian tu traición No me importa tu versión Mi corazón no se trece Ahora que ella se fue Hoy te tengo a mis pies implorando mi amor Regresa por favor Regresa por favor Un corazón que ya se ha ido Regresa, regresando, pidiendo perdón Tus palabras no borran ni cambian tu traición No me importa tu versión No me importa tu versión Mi corazón no se trece Ahora que ella se fue Hoy te tengo a mis pies implorando mi amor Regresa por favor Un corazón que ya se ha ido No tiene devolución Un corazón que ya se ha ido No tiene devolución No tiene devolución No tiene devolución No tiene devolución Gracias.